andrea samayoa que haces andrea bueno el día de hoy andrea anda juntando el dinero por acá en el patio de la casa y basural comenzó el invierno acá pero se han estado cayendo varias tormentas buenas y las hojas se han acumulado se va de hoy y mañana está igual al ratito ya está igual pero andrea hoy dice que viene con ganas de hacer limpieza acá si la botella bueno andrea trajo un nuevo integrante yo la verdad ya no quiero ya no quiero perritos porque siempre me dejan en tristeza ven ese se lo encontró es en la calle una noche desde la casa acá no contamos hace como tres noches se lo encontró con cristal andaban en la moto y se lo encontraban en la calle y ya le pusieron un osito mira cómo tiene de blanca las trompas porque andrea le está dando leche si es que no quiere estar muy chiquito no quiere comer concentrado entonces ayer fuimos a ver si lo devolvíamos porque está muy chiquito y también imagino que mamá chiche fueron a las vecindades de la vecindad pero no era de nadie entonces no lo podíamos dejar en la calle si la verdad que es algo de buen corazón lo que están haciendo igual yo lo he hecho y vos lo sabes pero ya no me quiero encariñar con los animalitos mira lo que me pasó con luna pues ahí pasó como que soy tontito viendo el teléfono las fotos los vídeos de ella este se encariña uno yo le hice su leche en la noche le doy leche la leche le doy leche le doy leche y ahí está comiendo ahorita le vine a hacer su leche si por qué pobrecita es que yo me encariñe con los animalitos como te digo si lo único que le faltan a ellos es hablar y con luna me entristecí todavía estoy bien triste me encariñe mucho con luna ya que ya salía conmigo a comprar y no se me desprendía y ahí está viendo las fotos y los vídeos no yo estaba de bromear con ella entonces voy a ver si pegó otro pedacito más y les voy a compartir a ustedes un vídeo de ella ahí están al pendiente voy a subir este vídeo para que ustedes vean cuando yo le estaba haciendo burla de que estaba triste porque le habían robado la bolsa concentrado donde salía conmigo a comprar y ella siempre en mi brazo como ya sabes chiquita nosotros se llevamos bastante perros porque a mi papá le gustaban los animales si y igual cuando se nos morían nosotros nos poníamos y yo me ponía a llorar si igual yo ya es como andaba llorando ahí por mi luna yo me ponía a llorar porque los animalitos están bien encendidos y yo no sé cariña que vean también sí sí pero mire el oso anda y está bien gordito sí bien gordito está yo le digo porque yo le dije a mi hija que mejor mirar a ver quién desea un perrito y ella se puso enojada conmigo que no que no sé cuánto le fue a leer yo le dije no dejamos el jefe o lo vamos a devolver bueno ayer fuimos a ver si lo devolvíamos a ver de quién era pero no no era de nada y entonces yo le dije que estaba bien que se los quedara con la condición de que el día de hoy hay que llevarlo al veterinario para ponerle todas sus vacunas porque ellos pues necesitan todas sus vacunas porque si no pues hay que desparasitarlo porque si no los parásitos pues también se los terminan a ellos hay que ponerle las inyecciones la de parvovirus todas sus inyecciones para que no se vaya a enfermar ahí anda de va a jugar conmigo bueno que también le da risa las calcetas de la andrés también le da risa tus calcetas andrés sólo así le gustan dar ustedes está pequeñito y está lleno de pulgas bueno de andrés ya lo baño pero le digo yo que hay que ir a comprarle su champú y su jabón qué es no no está más de cerca para que después no qué fue o sólo pusieron con mené de su cole cariño sí está le pusimos con éste que ella sí va a estar el veterinario yo te quiero él la pone a su inyección ya el día de hoy no es que él tiene que ser valiente ahora la que sí me encontré la otra vez es a la perla verdad así se quedó fiel aquí pero ahí le tengo su concentrado está bien gordita lo que me cae mal y peleó con él que no se deja bañar a veces se le trae pamba a veces comida también le damos de la que nosotros bien gorda ser la la tela pero súper feliz igual cuando le digo que se sube al carro se sube bien entendida es bien celosa ahorita anda bien celosa por este chiquitín miren cómo toma leche ya le estamos dando concentrado también pero es que me imagino que él debe tener como unos dos meses está muy pequeñito y come poquitillo concentrado es más la leche que toma le trae recuerdos a su mamá a la mamá por la lechita a la mamá por la leche porque quiere leche solo leche y leche vos vení 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 ay que pasó ay oso dice que sos que no tenés nada vos bien eso es chico que estás jajando nada tiene frío bueno andrea baño ahí al oso dice porque ahorita se van al veterinario le van a llevar a poner sus desparasitantes sus primeras inyecciones ya se le llamó al veterinario y dijo que lo llevaran pero que hay que desinfectar la casa toda la casa por la luna por lo que murió luna y para poder traer otro perrito hay que desinfectar toda la casa entonces andrea se va ahorita con mi hija a desparasitarle a poner su primer inyección vean cómo está está llorando ya le echaron su champú para las pulgas le mató bastante 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 si casi todas las mató Cristel ya anda cambiada de ahí porque ya se va está llorando tiene frío no te dijo cuánto te iba a colar bueno solo me dijo que lo llevara hay que llevarlo y ahí andrea va a ser la encargada y Cristel porque yo le dije que no quería más animalitos aquí aunque luego me encariño yo mucho pero él se va a lograr mal mira como lloraba no tiene frío es que de todas maneras que uno no quiera uno siempre se encariña si ahí me andaba siguiendo los pies va a morderlo andate por allá al eje si bueno chicas váyanse pues a ver que les dice el veterinario como la vas a poner? oso el oso el oso por la cola de rayada osito por la carita por la carita de bobito que miren como tiene mucha miren como tiembla el cotonete que te hicieron? tienes frío? ah frío entonces estás igual que la andrea que no le gusta bañarse quita la mano ahí pues porque estoy mostrándole a las personas que fue? que? tienes frío? frío? bueno váyanse pues váyanse pues